Allí hemos conocido los resultados de un estudio elaborado por el portal de empleo InfoJobs, unos resultados muy a tener en cuenta. El 51%, es decir, más de la mitad de las empresas españolas, revisan todas las redes sociales de los candidatos antes de contratarlo. Y otro dato muy importante es que el 22% de esas empresas han descartado a un candidato después de hacerle la entrevista de trabajo, y ojo, y que había gustado el candidato, por su mal uso o mala gestión de sus redes sociales. Además de dejar el currículum, se enseña a hacerlo de forma atractiva y se alerta sobre la necesidad de utilizar de forma correcta las redes sociales. Cuidar todos los detalles que, por ejemplo, la ortografía, el diseño de nuestro currículum, eso también nos ayuda muchísimo para tenerlo mucho más claro y que vean toda la información que interesa. El orden de poner un breve storytelling, una breve descripción de nosotros, de cuál es nuestro talento, cuál es nuestro valor diferencial a los demás. Sin olvidar la experiencia, la formación o el conocimiento de idiomas, y se recuerda el papel que juegan las redes sociales. Más de la mitad de las empresas las consulta antes de contratar. Que el 22% de esas empresas han descartado a un candidato después de hacerle la entrevista de trabajo, y ojo, y que había gustado el candidato, por su mal uso o mala gestión de sus redes sociales. ¡Gracias!